Hola, hoy día domingo y siguiendo por todas las rutinas me dirigimos a una caminata al Loma de la Checa. Nos encontramos en la carretera, desde este punto comenzaremos a caminar 6 km y recién llegaremos al comienzo de este recorrido en dirección al Loma de la Checa. Llegamos al Loma de la Checa y nos encontramos con un hermoso país. Para igual, pero canta el corazón. En la resorte se presenta dos temporadas bien marcadas. Una época húmeda que se da entre junio a octubre, donde las negrinas provenientes del océano pacífico son empujadas hacia la costa por los vientos alintes. Estas, al entrar en contacto con las pandinas, se condensan en forma de garúas y son aprovechadas por las plantas, en la llamada estación de Loma. En la época seca de noviembre a mayo, las negrinas son el caja y la temperatura elevada, en la llamada estación seca. Nos encontramos en un lugar llamado El Miradol, entonces aquí se puede tener una hermosa vista con el mar. Jesús anda por la tierra, quien lo pudiera encontrar, para dejar las tinieblas, que nos hacen tanto mal. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo, en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día, para empezar de nuevo, para buscar al ángel, que me crecen los sueños para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista. Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!